Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Hoy se me ocurre compartir contigo una reflexión que hice, una oración que he estado repitiendo todos estos días y ha hecho sentir muy bien. Como les he dicho, las cosas que uno hace, si las comparte, pues se extienden y quizás vuelan hacia el universo para que se cumplan. Pues bien, querido Dios, aquí estoy, agotado, cansado, desorientado. Aquí está tu hijo de rodillas para entregarte su vida. Te entrego mis ilusiones, mis sueños, mi misión de vida y también mis últimas fuerzas. Ahora, si tú quieres, puedes voltear a verme. Si quieres, puedes darme algo de tu luz. Si quieres, puedes perdonar mis faltas. Si quieres, puedes enviarme las bendiciones que te he pedido. Si quieres, puedes sanar mi cuerpo y también llenarme de vida. Si quieres, puedes escuchar mis oraciones. Si quieres, puedes tener en cuenta mis pocas obras de misericordia y amor con los demás. Si quieres, puedes sorprenderme con tu abundancia de trabajo. Si quieres, puedes decretar prosperidad, una prosperidad permanente para mi hogar. Si quieres, puedes calificar mi fe y darme lo que merezco. Si quieres, puedes mimarme y protegerme solo si tú quieres. Solo si tú quieres, Padre Santo. Solo si tú quieres, se rediven para siempre mis faltas. Y también se puede sanar mi pasado. Mi difícil camino se tornará más fácil solo si tú quieres. Es la forma de pedirte que me escuches. De esta manera, pues, extiendo mis manos al cielo para decirte que acá todo está. Aquí está. Son mis últimas fuerzas y solo si tú quieres puedes levantarme. Si quieres, no permitirás vergüenza alguna sobre mis acreedores y mis hijos no me verán sufrir. Pero todo así está bien. Si quieres, Padre, solo si tú quieres, me puedes dar la oportunidad de mostrarme esa riqueza espiritual para administrar con sabiduría una riqueza material y también compartirla. Acá estoy. Soy tu hijo de rodillas ante ti esperando una señal. Solo si tú quieres. Bueno, espero te sirva. No sé por qué lo compartí, pero me ha hecho sentir bien. Y también quiero que tú te sientas bien. Hazla solo si tú quieres. Un abrazo. Hakura Matata.